Te saludo con gusto. Mira, este, el Panteón Municipal de Almey data de muchos años. Este, ha tenido ampliaciones a raíz de que se ha venido agotando la cuestión del suelo para las sepulturas de los caídos, ¿no? Entonces, se ha habido actitud y este, por tal razón, se ha recibido, pues, visitas muy seguido por causa de que se han llevado a tantos cuerpos a sepultar. Por esta pandemia que se ha presentado en todas partes, entonces, habría tenido mucha presencia ciudadana, este, que van a sepultar a su gobierno, por estos casos, los caídos. Decirte que en el Panteón de Almey, pues, ahorita la situación, tenemos un problema un poco serio que lo vamos a atender ya de momento, que es la acumulación de basura al interior del Panteón en gran escala. Una basura que contempla la tierra que se saca de los gavetas que se construyen, quizá algunos residuos de escombros de los mismos árboles que talan la gente que se van metiendo a las capillas o se van metiendo a las propias tumbas. Y mejor los talan y ya queda esa basura de una tumba a otra y ha habido ciertas situaciones que hay.